Pero enfermito, ¿eh? Y era como... Oye, es que tienes que hacer tal Y si eres jungla, haz no sé cuál Y si eres no sé qué, haz no sé quién Y es como... Tío, que yo quiero divertirme Ya está Que si quiero estudiar Para eso voy al instituto, coño ¿Sabes? Ya no vamos en cabeza El enemigo abatido El enemigo va por delante A una granada Yo tengo que decir una cosa Va a ser un popular opinion Yo lo sé Pero... Y Yohuan tampoco hace falta Gracias Yo lo siento, ¿eh? Se tenía que decirlo y se dijo Depende de... Sí, estoy con espejo Depende de gustos A mí a lo mejor hay chistes de Yohuan Que no me hacen gracia ¿A qué? ¿Se dedica a hacer chistes? No, o sea, tipo Es un humor Y cosas que dice Yo es que personalmente Yo no veo No, no puedo ver ningún vídeo suyo Porque me recuerda mucho al típico shitpost Y no me hace mucha gracia De hecho Hay según que cosas que me incomodan mucho Obviamente es según gustos Pero que todo el mundo lo planta como un semidios Pero todo el mundo Una vez me puse a ver algún vídeo o algo, tío Y dije, bien ¿Sabes lo que me pasa con Yohuan? Me pasa lo mismo que con el Shokas Si se pone a hablar de algo serio Me lo veo Si está de cachondeo No lo veo Porque no me hace ningún puto grado Es el efecto Shokas Es el efecto Shokas Nuestro UAV está sobre la zona Misión completada Trabajo He hecho una putísima mierda en esta partida